Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Quien te necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él en silencio Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba, alaba, simplemente alaba Alaba, alaba, estás llorando alaba Alaba, alaba, en la prueba alaba Alaba, alaba, está sufriendo alaba Alaba, 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 alaba No importa alaba, alaba, alaba Alaba, 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 alaba Él escúchala Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él en bravada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba, alaba, a Dios 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 Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de Dios Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no aguanto sol Y no estoy solo Y no estoy solo porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me haga Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no aguanto sol Y no estoy solo porque Él No estoy solo porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no aguanto sol Y no estoy solo porque Él Dios cuida de mí 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 Se descuida de mí, se descuida de mí. Se descuida de mí Se descuida de mí, se descuida de mí. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado, tanto. Del otro lado, cantó, del otro lado cantó. Del otro lado, cantó. Del otro lado, cantó. Y a ti llamó a Siba y le preguntó ¿Alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta a Siba, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama me pido ser Mas él no puede andar Es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé, pivo, sé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no se era más aquel ¿A quien me había dado valor? Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no se era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar Te mandó a llamar O que el enemigo te mandó a llamar O que el enemigo te mandó a llamar Se va Dios de la creación Él te mandó a llamar Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran, yo soy, el Dios de Abraham, Jehová, Shalom, el Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Jehová, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, Él es Jehová. Él es Jehová, Él es Jehová, Él es Jehová, el Jehová. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Jehová, Él es Jehová, Él es Jehová. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad, tu pueblo recibió. El Shabbai, El Shabbai, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbai, El Shabbai, en el Camcan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shabbai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no lo pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shabbai, El Shabbai, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbai, El Shabbai, en el Camcan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shabbai. El Shabbai, El Shabbai, en el Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbai, El Shabbai, en el Camcan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shabbai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. Te alabaré para siempre, El Shabbai. El Shabbai, El Shabbai. El Shabbai. El Shabbai. El Shabbai, el Shabbai. Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. El Shabbai. Y le enseñó a la luna esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrana y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrana y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Mis pecados perdonó Él vive Por siempre proclamó El precio de mi pecado Su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la tumba La silla está Oh, yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrana y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que yo sé que yo sé Toda su creación negrana y mi alma clama Hablé con Él esta mañana Yo sé que yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive No me dejes solo, no me desaparas Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Toda su creación negrana y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive 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 Él vive Él vive Él vive Él vive Si sienta a mi lado Un abrazo me da Me dice papi Y le contesto que es Con su almohadita Se recuesta a mi Y me dice papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Que cuando él crezca Alvea en mí Un padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida Vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder No creo serlo No, 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 no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen, Señor Es lo que vea en mí Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, señale Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, señale Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Oh, 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 oh Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque tú quieres ser como yo Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, señale Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Tomando ver Tomando ver Tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Y de que nadie ya está brotando Y lava todas tus penas Y dolor Y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica Y salpica para vida eterna Y salpica para vida eterna Y salpica para vida eterna En mi ser Que nadie ya está brotando Estoy tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Provista por el Padre, tomando de la fuente que nos deshará. ¡Oh, cómo llena mi ser! Estoy seguro que nunca jamás tendré ser. ¡Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí! Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que nos deshará. Serviendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que nos deshará. 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 y de eterna de ella está brotando, y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser. Estoy seguro que nunca jamás tendré ser. Oh, como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Dios rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar. Tú alabas, simplemente alabas. Estás llorando alabas, en la prueba alabas. Estás sufriendo alabas. No importa alabas, alabanza en el suchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Mata su sangre, Él es contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo, ordenos y de ti. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Alaba a Dios. Cuando Él es bien de sus manos, es hora de vencer. Alaba. 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 Simplemente alaba. 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 Estás llorando alaba. Alaba. En la prueba alabas. Alaba. Alaba. Estás sufriendo alaba. 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 No importa alaba. Alaba. Usted escúchala. Alaba. Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él es bravada para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba Señor. Alaba a Dios. Exalta al Señor, canta ya el Señor y alaba a Dios Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando sol, no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Dios cuida de mí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo bajo su casa Y no bajo sol, no bajo el sol, no bajo el sol Porque yo sé, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo bajo su casa Y no bajo sol, no bajo el sol Porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las alas del mar rojo Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies cejos pudieron cantar El himno del mar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 La villa llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama me vivo C, mas él no puede andar Es inválido señor, no se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le llamé Pibosé, y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Se siente a mi lado Se siente a mi lado Un abrazo me da Y me dice papi Le contesto que es Con su almohadito Se recuesta a mi Y me dice papi Y me dice papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Que cuando él crezca Él vea en mí Un padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho Que aprender Cometo errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida Vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder No, no, no Te quiero esforzar Y aprender más de ti Ser paciente y tierno Lleno de amor Que él aprende Que él aprende De lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que vea En mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como Dios Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como Dios Porque Él quiere ser como yo Él quiere ser como yo